Hoy vamos a hablar de Kirara, el segundo personaje que por fin si es un gato dentro de Genshin, no como la señorita que no sirve para nada, y la fanática esquizofrénica del viejo sabroso, que solo sirve para arruinar los pichis de los jugadores. Y ahora por fin Anastasio Verso se atrevió a sacar otra waifu gato, y además que se puede transformar en su forma de gato normal, estilo Minecraft, Minecraft es de Minecraft, que se la pasa trepando muros, y hasta tiene sentido, porque los gatos en la vida real esas madres escalan paredes como si fueran malditas arañas, incluso de bebés se te trepan a la pierna, pero hay algo que me inquieta bastante de Kirara, y son sus fanáticos, y es que ya la profanaron los piches burros. Primero tenemos sus ataques básicos, con los cuales hacemos daño físico, y si te preguntas si de verdad los tienes que subir, es un total no, porque Kirara se enfoca en un rol de support barra sub DPS, así que no le tienes que subir sus básicos, a menos que la vayas a usar como una DPS, ahí si le tienes que subir sus básicos. Y para su habilidad elemental, al pulsarla una sola vez, haremos daño dentro en área a los enemigos cercanos, y a su vez crearemos un escudo dentro, y su resistencia es en proporción a la vida máxima que tiene Kirara. Pero la mejor forma de utilizar su elemental, es manteniendo pulsada su habilidad, porque además de crear el escudo, nos transformamos en la gato caja, y al estar en esta forma, haremos daño dentro a los enemigos, a los que impactemos, y además ganaremos velocidad de movimiento, y podemos escalar paredes. Y al final de la habilidad, daremos una patada, infligiendo daño dentro en área. Lo único malo de su elemental, es que no podemos dar ataques básicos, mientras estamos transformados. Y para su habilidad definitiva, hacemos daño dentro en área, cuando lanzamos un paquete y explota, además de esto, dejará 6 brisnas a nuestro alrededor, que explotarán cuando hagan contacto con un enemigo, o después de un cierto tiempo, y de igual forma hacen daño dentro. Y para su talento pasivo 1, es que cuando utilizamos su elemental, y estamos transformados en el gato caja, y golpeamos a los enemigos, obtenemos cargas de paquete reforzado, cada 0.5 segundos, y se pueden acumular hasta un máximo de 3 cargas, y lo que hacen, es que cada carga nos da un 20% más, de absorción de daño en el escudo. Y al terminar su elemental, se nos crea otro escudo automáticamente, en proporción a las cargas, y si ya tiene un escudo anteriormente, pues se vuelve a regenerar. Y para su talento de ascensión 2, es que por cada 1000 puntos de vida que tenga Kirara, el daño que hace su elemental, aumenta en un 0.4%, y el de su definitiva, en un 0.3% por cada 1000 puntos de vida. Y para el tema de sus artefactos, bueno ahorita se los muestro, primero les muestro las estadísticas de esta Kirara, por si se lo preguntan. La estoy llevando más que nada a DPS, porque pues a mí me gusta llevar a muchas personas a DPS. Tengo 69 por la edad, daño crítico de 105, recarga de 170, y mi bono de daño Dendro, ok? Dejen les muestro las opciones de artefactos que le pueden poner, y como les conviene en cada caso. Y actualmente la llevo con 4 piezas de recuerdos del bosque, porque nos da bono de daño Dendro del 15%, y con las 4 piezas, al utilizar su elemental o definitiva, reducimos la resistencia Dendro del enemigo, en un 30% durante 8 segundos. Y esta es su mejor opción para cuando Kirara está enfocada a soportear el equipo, y a bajar resistencias. Si hay 2 personajes dentro en el equipo, Kirara debe llevar las 4 piezas de recuerdos del bosque, y así para que tu DPS le pongas otro set de artefactos. Y como segunda opción le puedes poner las 4 piezas del instructor, porque con las 2 piezas nos da 80 puntos de maestría, pero lo más importante, es que al hacer una reacción elemental, le damos maestría a todos los miembros del equipo, hasta 120 puntos en 8 segundos. Esta opción es excelente, igual para buffar a todos los miembros del equipo, por lo tanto es para soport, o también incluso las 4 piezas de ritual antiguo de la nobleza, más que nada por las 4 piezas, y es que al utilizar su definitiva, le damos un 20% más de ataque a todos los miembros del equipo, durante 12 segundos. No es su mejor opción, pero aún así es una opción que les puede llegar a servir a ustedes. O también la puedes llevar con 2 piezas de tenacidad en la germada, por el 20% de vida, y 2 piezas de fulgor de la Burukasha, igual porque nos da un 20% más de vida. Y la variación de 2 piezas de vida y 2 piezas de vida, recuerden que es para que el escudo de Kirara aguante más, las demás variantes es para soportear, y hacer un poquito de daño a la vez. Y entonces que le debemos equipar a nuestra Kirara en sus artefactos. Si la quieres para Burst DPS, o sea para tu definitiva, debes ponerle un reloj de ataque porcentual, un caliz de bono de daño dendros si ustedes pueden, o uno de ataque porcentual, y una corona de polonia crítica o de daño crítico. Ese para el caso de Burst DPS, y para DPS en general, de hecho la puedes armar también a DPS física, sería ponerle aquí un caliz de bono de daño físico, y listo. Y para el caso de full support, o sea llevarla con pura vida, vida en reloj, vida en caliz, y vida en su corona, ese es para el caso de que aguante más su escudo. A triple vida es para que su escudo aguante más, y no te vayas a morir tanto. Y para el tema de sus subestats, le puedes poner vida porcentual, recarga de energía, polonia crítica y daño crítico, y si puedes un poquito de ataque. Y para sus mejores armas, si la vas a enfocar a su portear, te recomiendo que le busques armas de recarga de energía, o de maestría elemental. Pero te recomiendo más las de recarga primero, como sería la espada del sacrificio, porque esta arma, por su recarga de energía, y además porque podemos restablecer su habilidad elemental, o sea podemos generar doble escudo con la espada del sacrificio. Aunque la más recomendable para tener perma ulti, sería la espada de favonio, por su alta recarga de energía, y cuando damos golpes, obtenemos partículas elementales, que le pueden servir tanto a Quilara, y para tu DPS, para estar recargando sus definitivas. O también le puedes poner el deseo ponzañoso, que también ayuda para su recarga, y un poquito más para su daño. Y armas un poquito más ofensivas, que también son para su portear, sería la espina de hierro, por su maestría elemental, y la espada del diluvio, que de igual forma nos da maestría elemental. Aunque para su portear más, recuerden que son mejores las armas de recarga. Y otra arma de recarga que también le pueden poner, es la arma que está en la forja de Sumeru, que es esta arma de aquí. Si la vas a enfocar en DPS barra daño, debes buscarle armas que tengan daño crítico, o pelea crítica, o ataque porcentual, como sería la espada del alba, el peñasco oscuro, y armas de 5 estrellas, que tengan pelea crítica o daño crítico. E incluso le puedes poner armas de ataque porcentual. Y para sus mejores equipos, bueno, para Kirana solamente hay dos clases de equipos. El equipo de Nilou Bloom, aquí podrían variarle con Yao Yao a otro personaje, pero les recomiendo que lleven un healer, si no se van a morir. Por ejemplo, aquí en vez de una Yao Yao, podrían llevar a Aztecabe, o en vez de Shinkyu, pueden llevar a una Yelan, o una Kokomi. Esta es la primera variante, el Nilou Bloom, y la segunda variante sería llevarlo en equipos de Quicken, o sea, combinando el Dendro con el elemento Electro. Y miren que este equipo no tiene healers, por lo tanto, en este equipo en específico, tendrías que llevarte una Kirana, armarla a full vida, para que aguanten los escudos, y no te vas a morir. O de igual forma, si lo quieres llevar a Quicken, pueden llevarte incluso un healer, como Yao Yao, para llevar el doble Dendro. Y aquí en vez de Yao Yao, también la puedes sustituir por un Tignari, como ya les mencioné, y un Alhazen, un Alhaitan, como segundo DPS del equipo. Y son las únicas variantes de equipos que tiene esta Kirana, equipos de Quicken, y equipos de Nilou Bloom. Y los más variados son los de Quicken, porque podemos poner incluso aquí en vez de Fischl, a Kuki Shinobu. Aquí la tenemos, Kuki Shinobu, que también agregaría poquito daño y curación al equipo. Muchas gracias por llegar a esta parte del video, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y te estaré dejando este pequeño videito por aquí, por si llegaste a sacar a Yaimiko o a Yaimiya. Y sin más que decir, yo soy GORRDITOKUN, y nos vemos en un próximo videito, y adiós.